En 30 segundos comenzamos ¿Esto no empezaba más tarde? Pues empezamos bien Veo que están todos sentados en sus asientos No sé si me conocen Si han ido este año a la feria Me pueden haber visto en la cabalgata Pero sobre todo en las proximidades del pincho De todas formas Me voy a presentar Me llamo Arvid Y a partir de ahora Voy a estar muy cerca de ustedes Tengo el honor de poder representar La feria de Albacete Con motivo de su tercer centenario Hace unos meses El ayuntamiento se fijó en mí Y me dio la oportunidad De poder representar No solo a la feria Sino a todos los albaceteños y albaceteñas Ese momento para mí ¡Buah! Fue mágico Pero además Me comentaron Que Albacete Iba a tener una promoción internacional Claro Imagínense ustedes Bueno Les puedo dutear Perdón Es que no les he oído Gracias Imaginaros la dimensión que está tomando Yo Albi Una albaceteña elegida para representar La ciudad en la que nací Promocionando una de las mayores fiestas Que existen en la faz de la Tierra Por ello Hoy Día 9 de noviembre de 2008 Os hablo de la feria Y por consiguiente de albacete Y de todas las sensaciones maravillosas Que nos han ofrecido Y nos ofrecerán La feria Produce un abanico de sensaciones constantes Dando un paseo por la feria Encontramos folclore Danza Mercadillos Artesanía Espetáculos Teatro Exposiciones La ofrenda de flores a la virgen Y por no hablar de la gastronomía manchega Que tienen presencia en cualquier rincón de la feria Donde disfrutar de infinidad de sabores Dando un paseo por sus aledaños Tenemos todo tipo de disfrute Y marcha En definitiva Un abanico de sensaciones Que el mundo entero Tiene derecho a disfrutar Y eso no se puede contar Hay que vivirlo Y eso no se puede contar